... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de corrientes Coenbotá. Hablamos del Congreso Mundial de Exquiladores a realizarse en el mes de julio en Francia. Para ello hablamos con la coordinadora, además hablamos con protagonistas para ese Congreso en corrientes Coenbotá. Como siempre, es mucho más. Oriana Ríos, ¿qué hace una francesa acá en la Argentina? Acá yo ando estudiando. Estudiando. ¿Hace cuántos años está en la Argentina? Ocho años. Ocho años. Así que ya te tenemos media argentinizada. Sí, así es. Más correntina que Argentina todavía. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo te vinculaste a la oveja? Bueno, me decía que estaba estudiando veterinaria, pero ¿te apasiona el tema ovino? Sí, sí. Siempre estuve muy cerca a la oveja. En la facultad estamos en un... que se llama voluntariado ovino, que me acercó a la oveja. Estamos llevando ayuda a pequeños productores. Y de ahí salió el tema de la esquila y así conocí a todos los chicos. Y este congreso que se hace es mundial en Francia, ¿no? El mundial de esquila, sí. Se da por primera vez en la historia en Francia, este julio de 2019. ¿Y te convocaron a vos de casualidad o justamente porque era de Francia? No, yo... La casualidad fue que yo estuve en Francia cuando presentaron el proyecto y me acerqué a ellos porque había escuchado cada año, cada dos años hace el mundial, un año en cada hemisferio diferente. Hace dos años se dio en Nueva Zelanda y yo me enteré, porque ya estaba en contacto con Osvaldo, que no había podido viajar. Y cuando me enteré que se daba en Francia, hice todo lo posible para poder facilitar las cosas y que este año no se lo puedan perder. Exacto. ¿Cómo una francesa no va a hacer que los argentinos vayan para allá, no? Claro, bueno, es lo que, cuando uno puede ayudar, es lo que surgió. Con el tema del idioma y pude conocer a los organizadores, y ahí estamos tratando de agilizar todo. Bueno, y contanos, Oriana, ¿quién financia todo esto? Y esto a pulmón, en realidad. Estamos buscando espónsores. Por suerte, los de Chubut ya tienen el pasaje, se encarga el gobierno de Chubut. Y nosotros estamos en búsqueda de sponsor para ayudar a los chicos a viajar, para el tema del pasaje, más que nada, porque la estadía se encarga de la misma organización del mundial. O sea, ¿todavía están en busca de sponsor para que puedan viajar estos dos futuros campeones? Exactamente. ¿De Curuzucuartía, Corrientes, Argentina? Sí, estamos todavía, bueno, y al lado no pretendemos, obviamente, que la ayuda sea total, o sea, cualquier ayuda nos viene bien, y al lado estamos por hacer una cantina, por hacer rifas, estamos laburando todo el tiempo, vamos a vender tortas, arroz con pollo, todo lo que sea para juntar algo de plata para ayudarnos. Bueno, acá mucha gente ve el programa Corrientes con Botá, que sale por Canal Lural, así que aquellos emprendedores, aquellas empresas, el gobierno mismo, provincial, nacional, municipal, que quiera colaborar para que estos correntinos, que son de acá de Curuzucuartía, muy cerquita a nuestra, 80 kilómetros de Mercedes, puedan estar en Francia y con toda la tranquilidad del mundo, irse tranquilos sin pensar que todavía les falta, ¿no? Sí, y del lado de los sponsors, lo que nosotros aclaramos es que nos va a acompañar un equipo de televisión especial para nosotros, y tenemos allá una fotógrafa profesional que también, o sea, que la devolución que van a tener de las imágenes va a estar en vivo en YouTube, va a haber equipo profesional allá que nos van a dar las imágenes, o sea, que van a tener una devolución completa de todo lo que se va a hacer en el mundial, de las imágenes de los chicos, todo lo que sea sponsor, si quieren un logo, van a tener todo. Igualmente, nosotros estamos a disposición, cuando ustedes están allá, para que nos manden, voy a tener nuestro correo, las páginas, vayan actualizando permanentemente para que podamos difundirlo también. Muchas gracias, sí, es la idea también, difundir, que se conozca el trabajo de ellos, que es un trabajo para mí muy noble, son profesionales espectaculares, y son muy trabajadores, y hay que poner eso en la luz. Oriana, contanos un poquito, ¿cuántos países participan de este campeonato? Este campeonato está esperando 300 competidores de 35 países diferentes, o sea, que no es un mundial chiquito, van a esquilar más de 5.000 ovejas, y esperan en el sitio de exposición 50.000 visitantes, que más allá de la esquila también va a ser el evento ovino europeo, para no decir mundial, porque va a haber gastronomía con carne ovina, en Francia es mucho más común el consumo de carne ovina, acá que está tratando de impulsar el consumo de carne ovina, también perros guerreos, todo lo que se relaciona con la oveja va a estar presente en ese mundial. ¿Cuántos días son? El mundial en sí es del 4 al 7 de julio, pero nosotros nos citan a partir del primero, que hay competencias más chiquitas, de pura velocidad, porque la competencia esa es el 60% de la técnica, de no cortar la oveja, no realizar doble corte para el producto final, y 40% de velocidad. Y después va a haber otras competencias, a ver entrenamientos, reuniones, capacitaciones, va a ser un evento muy completo, y entonces sí, dura una semana entera. O sea, ¿qué fecha tendrían que estar zarpando de acá de la Argentina? Y la idea sería irnos el 28 de junio. De junio, exactamente, para estar con tiempo allá. Claro. Así que reiteramos, la esladía la tienen todo pago, lo único que necesitan es juntar para el pasaje, y de vuelta, ¿no? Sí, y de vuelta. Sí, bueno, si se quiere... No sabemos, por ahí alguien lo quiere contratar en Francia, así que bueno. No, capaz que sea una temporada, le vendría bien, pero sí, la idea es ira y vuelta. Bueno, Diana, entonces en julio es esto, pero ya se está trabajando, y cuando nos acordamos estamos llegando ya a la fecha, ¿no? Sí, sí, es como, es doble filo, porque hay tiempo todavía, pero se nos está viniendo la fecha. Así que no perdemos la esperanza, pero estamos tratando de trabajar a pleno para eso. ¿Y qué le decís a aquellos que quieren esponsorear? ¿Por qué tienen que esponsorear este campeonato? Bueno, personalmente me parece un orgullo que, bueno, para Corrientes y para Argentina en general, participar de un evento así, al lado de Australia, Nueva Zelanda, que son los países faros de la disciplina, pero Argentina no se queda atrás de ninguna manera. Y el orgullo del trabajador rural también, que está ahí todo el día con la oveja trabajando, y una vez que podemos nosotros apoyarlo a ellos, me parece una oportunidad muy grande. Y el correntino es orgulloso, así que seguramente van a aparecer algunos correntinos apoyando. Repetimos, sos de Francia, estás en la Argentina, estás estudiando en la Argentina, está al lado de los hombres de campo, que son los que saben, que trabajan con la oveja, que no es fácil, así que seguramente va a ser todo un éxito esto. Bueno, muchísimas gracias, espero que así sea. Adriana, éxito para todo el equipo y no aflojes, alguien más va a llegar. Hasta julio nos aflojamos. ¡Gracias!